Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a aprender a cómo formatear un fichero XML usando Python. En el video anterior vimos cómo hacer un script que nos permitiera formatear un fichero XML pero usando PHP. Antes de comenzar, darle el seguir con la historia de la fundación del movimiento de software libre o la historia del movimiento de software libre y específicamente ya caemos en el 2001 cuando se elige por primera vez el director ejecutivo de la fundación de software libre. No obstante, para que usted pueda ver toda esta historia y seguir la cronología del movimiento del software libre, yo le dejo el enlace en la descripción del video. También recordarles que cada video va a estar disponible en la plataforma Elbride. No sé si se pronuncia así, pero bueno, es una plataforma con una tecnología basada en blockchain y en esta plataforma pues no hay anuncios. De hecho, si ven algún, por el momento, si ven algún anuncio en YouTube de algunos de mis videos es que YouTube los pone automáticamente porque yo no tengo activado los videos en YouTube porque además todavía el canal no es un canal pequeño y no puedo activarles los anuncios. Bueno, dicho esto, en la descripción del video dejo el enlace de esta plataforma para que usted también pueda ver los videos usando esta plataforma si lo desea. Dicho esto, vamos a comenzar como tal con la parte práctica de hoy y para ello vamos a hacer un script y lo primero que habría que agregar en este script es esta línea que está aquí donde nos dice que donde encontrar el intérprete de Python. Luego, luego le vamos a dar permisos de ejecución a ese script para poder ejecutarlo directamente. Yo lo llamé formatter.py. Bueno, porque surge, bueno, surge, porque la idea de hacer esto, la idea de hacer esto es que estaba realizando una integración XML y el proveedor me daba un fichero, un fichero, es decir, cada vez que hacía un request al proveedor de servicio, me devolvía un fichero similar a este. Por supuesto, este es un fichero de ejemplo, pero la idea es que me devolvía un fichero compacto, pero además que incluía identidades HTML. Lo del fichero compacto es lógico porque la mayoría de los proveedores de servicio, ya sean APIs, Redful o implementaciones SOAP, devuelven casi siempre los ficheros compactados y en una forma, así, en una forma, digamos, minificada. Pero cuando ya incluyen las identidades HTML es un poco más difícil porque no de leer, porque ya incluso no se puede usar herramientas tradicionales como editores de texto con plugin que permitan hacerle pretty print al fichero en cuestión. Por lo tanto, tenía que hacer un script. Y lo hice primero en PHP y luego a modo de aprendizaje lo hice en Python. Bueno, para hacer este script en Python vamos a usar las siguientes clases. Vamos a ir un poquito, vamos a darle un poquito más de forma al script. Y vamos a usar la clase Argument Parcel del módulo ARG Parse. Y ya veremos qué vamos a hacer con esta clase. Lo primero que vamos a hacer es definir los parámetros que va a recibir ese script. Entonces, vamos a importar, tenemos que importar esa clase y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sería, sería, vamos a ver, sería import. No, sería así. Menor, from import. Te digo, from ARG, argument parse, import, te voy a importar, argument parser, ¿verdad? Argument parser. Y bueno, ya lo otro que voy a hacer es crear el parser como tal. Nuestro script solo va a tener un, va a tener solo un parámetro. Esta sería la opción corta. Esta es la opción larga. ¿Verdad? Este es... Vamos a seguir viendo la clase Argument parser. Tiene, se le puede pasar. No. Aquí hay un... Es decir, rectifico. Realmente no es de esta manera. En esta manera lo único que le vamos a pasar es la descripción. Donde vamos a decir que XML PrettyPrint XML formate. Vamos a llamarle a nuestro... Escribe, ¿verdad? Ahora sí. Ahora vamos a agregar nuestro argumento. Que pasamos primero la versión de una opción corta, una opción larga. Luego decimos que es requerido el struct. Le decimos que... El... Destination es... File. Ya veremos cómo usar esto luego. Le diremos que... Le diremos que... La ayuda es... Un sprint. Y... Le decimos que es el fichero fuente. Dos... File. Tu... Formal. ¿Verdad? De esta manera. Quizás nos falte el requerido. Si no... Vamos a ver aquí. En las opciones. Nos falta el tipo. El tipo. ¿De qué tipo va a ser? Requerido tu. Destination file. Te vamos a decir que el tipo es de. Y aquí es importante. El tipo. Vamos a decir que es de tipo. PAF. ¿Por qué? Porque... Vamos a ver qué es lo que es PAF. Pues... Aquí lo tenemos. Quiere decir que... Este módulo... Ofrece clase. Para hacer una representación. Del sistema de fichero. Y entonces yo... Como voy a leer. Un fichero. Es el fichero XML. Entonces yo le digo. Que va a ser de este tipo. Y debo incluir esto. Esta sentencia. Para poder... Definir el tipo. Que sea. De este. El tipo es. Ahora yo voy a llamar. Y voy a decir. Al parcer. Para que parcee los argumentos. Una vez parciados los argumentos. Ya podemos acceder a ello. Pero primero debemos asignar. A la variable arguments. Los argumentos parciados. Y ahora en la variable files. Podemos obtener. Lo que se pasó. Lo que le pasamos. El fichero. Es decir. Sería en realidad. Un objeto de la clase pub. Que se. Guardaría. En el atributo files. De. De la variable arguments. Ahora tenemos nuestro. Escribe. Ya que. Digamos. Esta es la parte inicial del script. Y podemos ejecutar. A ver que nos dice. Vamos a ejecutar nuestro script. Con formater. A ver que nos dice. Dice que file. No. Destination file. Ahí obtenemos un error. Parcer. Description. Insurve. Files. De forma. Pero vamos a ver. Vamos a consultar. La clase. Argument. Parcer. A ver que nos dice. Vemos un ejemplito aquí. Argument. Argument. Integra. Argument. Integra. De esta manera. Parcer. Parciamos. Añadimos el argumento. O los argumentos. Luego. Parciamos. Esos argumentos. O los asignamos. A la variable. Ars. Y luego. Accedemos. A file. Dice que. En la línea 8. Destination file. Porque debe ser. Un string. Verdad. Vamos a ponerlo así. Debe ser un string. Ahora. Vamos a ejecutar de nuevo. A ver que nos dice. Bien. Perfecto. Dice que. Nuestro script. Está diciendo. Nuestro script. Está diciendo. Que el argumento. O la opción. File. Es requerida. Y que. Para obtener más ayuda. Podemos ejecutar. El script. Con la opción. Menos h. ¿Verdad? Y no sé por qué. Y aquí nos da. Una. Una pequeña ayuda. Nos dice. La descripción. Que es esta. Que le pusimos aquí. Menos h. Que significa. Que es. La ayuda de este script. Y que es lo que significa. El fichero. Sort file to format. Ya. Perfecto. Ya tenemos. La parte inicial. De nuestro. Escribe. Ahora. Lo segundo que vamos a hacer. Es que. Saber si este fichero. Existe. Y es. Y se puede leer. Entonces. Si. File. Creo que. La opción. File. Is. Is. No file. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a consultar. Debo decir. Que no soy un experto. En Python. Tengo. Conocimientos. Básicos. Pero vamos. Vamos a guiarnos. Por la ayuda. A ver. Cómo resolvemos esto. Entonces. Vamos a buscar. Los métodos. Y propiedades. Y dentro de los métodos. Y propiedades. Queremos buscar. Uno. Que nos diga. Si. El. Es. Un fichero. Regular. Y existe. Yo. Ah. Is. File. Is. File. Is. File. Quiere decir. Que si. Es. Un fichero. No lo llegué a ver. Si no es un fichero. Regular. Entonces. Le decimos. Y que no se puede leer. Entonces. Vamos. Imprimir. Vamos. Formatear. File. Y le pasamos. Podemos poner así. Das not exist. Is. Is. No. Y. De otra manera. Si el fichero. Que le pasamos. No existe. O no es un fichero. Entonces. Decimos que no existe. O no se puede leer. A ver. Y salimos. Con el código. De retorno. Uno. ¿Verdad? Entonces. Vamos a. A decir. Que. Menos. F. Le pasamos. Un fichero. Cualquiera. Por ejemplo. Un XML. Entonces. Nos dice. Que el fichero. U XML. No existe. O no se puede leer. Y. Y como pueden ver. Se sale. Con el código. Retorno. Bueno. Una vez que ya comprobamos. Que el fichero. No exista. Vamos a. Leer su contenido. Y. Para leer el contenido. El fichero. Vamos a usar. File. Read. No se porque. No me completa. No me hace autocompletado. El. El Visual Studio Code. Read. Text. En esta función. Leemos. El contenido. Del fichero. Y decimos. Que. Si el contenido. Del fichero. Es vacío. Si no. Conten. Entonces. Vamos. A imprimir. Un mensaje. Y salir. Con el código. Retorno. Sería. Print. Is. Entry. Contra. Entry. Noting. Uno. ¿Verdad? Y vamos a salir. Con el código. De retorno. Vamos a. Aquí yo tengo. Un fichero. Que se llama. Ugly. Un. Punto. Otra virtualización. Una vez que ya. Sabemos que el fichero. Tiene contenido. Entonces. Lo que tenemos que hacer. Es parciarlo. Y para ello. Vamos a usar. La clase. ParseString. De. El módulo. Módulo. Xml. Doom. Minidoo. Por lo tanto. Vamos a. Copiar esto que está aquí. Dale. Como está aquí. Pegarlo. Y vamos a quitar el parse. Porque el parse. Permite. Parsear. Desde un fichero. Ya. Es decir. Le pasamos el camino. El fichero. Y. Lo parciamos directamente. Pero. Bueno. Aquí. Estamos. Usando. Otra. Otro método. Y ya veremos. Por qué también. Bueno. Entonces. Vamos a decir. Que nuestro. Xml. Es igual a. ParseString. De quien? De contenido. ¿Verdad? Y por último. Vamos a hacer. Un print. De. Xml. Vamos a llamarlo a ser así. Esa función. Vamos a llamar ahora. A nuestro fichero. Pasándole. El fichero. Xml. Y a ver. Que nos dice. Bueno. Como pueden observar. Nos dan. Nos. Nos formatea el fichero. Pero. Que pasa. Bueno. Tenemos entidades. HTML. Y cuando él encuentra. Esas entidades. No es capaz. De parciarlas. Y por lo tanto. No es capaz. De formatearlas. Por lo tanto. Debemos usar. El método. Un escape. Un escape. Del módulo. HTML. Por lo tanto. Tenemos que decir. Import. HTML. HTML. Y ahora vamos. A llamar aquí. HTML. Punto. Un escape. La función. Usamos el contenido. Y esta es la razón. Por el cual. Usamos. La. La función. Parse. De. De la clase. Minidum. De minidum. O del módulo. Minidum. Mejor dicho. Usamos la función. Parse. Parse. Parsea. Pasándole. Un fichero. El camino. De un fichero. Me parsea. Ese fichero. XML. Y lo convierte. En. En una representación. DOOM. Pero. Debido a esta situación. Que tenemos. Identidades. HTML. Entonces. No podemos llamar. Directamente. A ese. Parse. Si no tenemos que usar. El parse. String. Porque. A ese parse. String. Vamos a. Pasarle. El resultado. De. La función. Inescape. Del módulo. HTML. Ahora. Vamos a ejecutar. Nuestro script. Y vamos. A ver. Que. Nos da. Como pueden ver. Ya. El fichero. XML. Ha sido. Formateado. Exitosamente. Por defecto. Lo del script. Retorna. Con un valor cero. Quiere decir. Que terminó. Exitoso. Pero si queremos. Ser más. Explícitos. Explícitos. Podemos hacerlo. De esta manera. Devolviendo. Un sprint. Ejercito. De esta manera. Y. Bueno. Vamos a ejecutar. De nuevo. Nuestro. Fichero. XML. Nuestro. Script. Para formatear. Un XML. Y. Hacerle. PrettyPring. In Python. Y. Bueno. Este es el resultado. Bueno. Comunidad. Esto es todo. Ha sido. Project. Y espero. Que les sea útil. El video. Bien. Nos da. Hemos aprendido. Un poquito más. Sobre Python. Y algo interesante. De cómo usar. La. La clase. Argument Parser. Para poder implementar. Aplicaciones. LA. Desde Python. Bueno. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías. Libres. Probecile. Subtitulado. ¡Gracias!